Música Con la conferencia de identidad y sentido de pertenencia por parte del gobernador del Huila, Carlos Julio González se llevó a cabo la presentación del avance de acreditación institucional de la Universidad Surcolombiana. El evento se realizó en el Auditorio Olga Toni Vidales. Música Hemos tenido hoy un momento muy grato para compartir marcadores de contexto, construcción social de la realidad, somos emociones que caminamos, todo se produce en la interacción y la búsqueda en el trabajo de sentidos y significados, marcadores de contexto que ambientan hoy lo que denominamos desarrollo humano transformacional. Música Una de las debilidades que se identificaron es que la comunidad no se había apropiado de la teleología institucional, era una, había una misión, una visión, pero no la vivíamos, no la habíamos internalizado y por eso se inicia este proyecto y el trabajo de hoy, la excelente conferencia que dio el doctor Carlos Julio González en torno a identidad, es una de las múltiples actividades que hemos desarrollado durante este semestre. Música Qué grato fue volver hoy a la academia y qué grato poder reencontrarme además con los rostros que desde la academia construyen los jóvenes, construyen proyectos de vida y nos ayudan a ser una mejor sociedad. Música 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 Música